Si les parece, comenzamos con la información de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno de hoy. Yo les informaré de todos los genéricos, los que corresponden al conjunto de las consejerías, y reservamos para el final el acuerdo aprobado hoy para una serie de medidas de apoyo a las personas con discapacidad en la contratación, que les detallará, entiendo que por su importancia tiene que ser así, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. El primer acuerdo aprobado ha sido por parte presentado por la Consejería de Presidencia, por el que se garantiza a los trabajadores de la Administración General de la Comunidad, los trabajadores, el personal laboral, que coloquialmente decimos, que son 15.351 personas, el convenio colectivo que se prorroga hasta enero del 2018. Hay una comisión negociadora del convenio que, como pueden suponer, está formada por los sindicatos representativos, representativos, UGT, comisiones, CSIF y la propia Administración. En este convenio hubo un momento, el último convenio es del 2013, en el 2015 se denunció y, posteriormente, las negociaciones se fueron incluyendo aquellos aspectos que, de alguna forma, habían quedado relegados, como podía ser el disfrute de los días que coloquialmente llamamos moscosos, los canosos, la parte correspondiente de la extra, etcétera. Eso, en este momento, está actualizado, al igual que la subida del 1%, y, por ello, se ha decidido que este convenio se pueda prorrogar hasta enero del 2018 y, posteriormente, salvo que lo denuncien las partes, mantenerse así. Creo que es una cuestión lógica, como les digo, igual que en su momento, pues se aprobó con las personas que trabajan en la Administración en calidad de funcionarios y, con esto, lo que nos planteamos es que, posteriormente, a medida que vayan cambiando las condiciones económicas, se puede iniciar una revisión, pero que, en este momento, garantizamos esos derechos que les digo y, sobre todo, pues que el empleo fijo existente en la actualidad no disminuya. Estos más de 15.000 trabajadores están no solamente en las consejerías, sino también en las fundaciones y empresas públicas y los más numerosos corresponden a la Gerencia de Servicios Sociales, pero también existen en la propia Consejería de Familia, en Educación, en Fomento, en Cultura, Agricultura, Ganadería o Sanidad. El segundo aspecto es la aprobación formal del cuarto plan de salud. Como todos ustedes conocieron y estuvieron presentes en esa presentación que se hizo a los profesionales, especialmente a los profesionales que son gerentes de la asistencia, a los profesionales que están en el trato diario del paciente, pues seré muy breve. Pero sí quiero insistir en una serie de aspectos que, además, me gustaría aclarar. Aclarar porque se han dicho, pero parece ser que algunos no lo han entendido. Cuando hablamos de un plan de salud, en este caso el cuarto, hablamos de un plan de salud, es decir, no es un plan solamente sanitario, es decir, que recoge esa parte sanitaria, pero recoge todos esos aspectos que influyen en la salud, que pueden ser competencia de la Consejería de Sanidad o competencia de otras consejerías. Es el cuarto, por lo que lo primero que se ha hecho ha sido evaluar el tercer plan de salud y, en base a eso, pues se han ido decidiendo qué líneas había que potenciar. Para que insistir en este mensaje que les digo, que es un plan de salud, que no es un plan sanitario, lo que es un plan sanitario pues lo hacen todos los años, lo renuevan los contratos con los gerentes de los distintos hospitales. Es un plan de salud y por eso allí intervienen la Consejería de Agricultura y Ganadería, pues imagínense lo que es los controles alimentarios, los controles tanto del ganado como de la agricultura. Interviene la Consejería de Fomento y todos sus planes de residuos, de abastecimiento, etcétera. El sistema educativo como forma de promocionar hábitos saludables, la Consejería de Empleo como forma de prevenir riesgos, la Red de Protección a las Familias, que precisamente uno de los aspectos en los que, desgraciadamente, se trasladan las crisis económicas es en aspectos de salud. Y también, como les decía, el conjunto. Anecdóticamente decía el consejero de Sanidad el día de la presentación, que estaban algunos de ustedes, que hasta la Consejería de Cultura y Turismo había hecho aportaciones, pues por supuesto. O sea, por eso les digo que partimos de un plan global de salud, que mantiene esos principios de universalidad, visión integral de la salud, solidaridad, eficiencia, transparencia y participación. Con todos esos principios, que pasan por la equidad, proteger la salud, promocionar hábitos saludables, quizá nos centremos un poquito más en lo que es la parte asistencial, que vuelvo a decir, es la que comúnmente se asocia, pero no quiere decir que sea la más importante. Y en ella quiero destacar una serie de aspectos que han hecho que el sistema sanitario se adapte a lo que se necesita hoy. Es, en primer lugar, el caso de las enfermedades crónicas. Cada vez nuestra población tiene más pacientes crónicos y pluripatológicos. Y eso hace que el sistema de salud tenga que tener, primero, una coordinación básica entre primaria y especializada, de tal forma que ya no existen los gerentes de primaria y los de especializada, porque, lógicamente, el paciente es el mismo, acude al centro de salud o acude al hospital. Todos esos sistemas que permiten compartir el anillo radiológico, las pruebas, todo lo que corresponde a la misma persona. Las unidades de continuación asistencial, es decir, que cuando una persona se va a su casa también puede tener una asistencia a domicilio. Las enfermedades cardiovasculares, la atención rápida, en estos casos, lo que conocen como código ICTUS, infarto, etcétera. Las enfermedades transmisibles, unas emergentes, como puede ser el caso del Zika, que en nuestra comunidad es aislado, pero es cierto que hay que estar preparado por si se diera. O las enfermedades reemergentes, que se habían olvidado y han vuelto, como es la tuberculosis. Especial atención a enfermedades neurodegenerativas y mentales. Y, por primera vez, y esto se lo quiero destacar, también a las enfermedades poco frecuentes, las que se denominan raras, aunque a mí ese término no me gusta, enfermedades poco frecuentes. Por eso, el sistema sanitario, y con esto a cabo, implica fundamentalmente esa coordinación sociosanitaria. La gestión clínica, que los propios profesionales impliquen en la gestión. Las nuevas tecnologías, llamemos la receta electrónica o, como les decía, los sistemas de intercambio de pruebas de la historia clínica digitalizada. La transversalidad, en todos los aspectos, y otra muy importante, que es la participación del paciente en la toma de decisiones. Es decir, hemos pasado de un sistema más paternalista, en el que el profesional sanitario decía, a un sistema en el que el paciente tiene que conocer, tiene derecho a conocer y tiene que participar en esa corresponsabilidad. El siguiente aspecto también es de sanidad. En este caso, es la aprobación del gasto de 3,4 millones de euros, que va destinado a siete expedientes. Son expedientes de fármacos complejos, que van para pacientes oncológicos, mesioteliomas, esclerosis múltiples, leucemia hemiloide, carcinomas, etcétera. Y el último de sanidad es la aprobación del gasto de 950.000 euros para la limpieza de la sede central de la Consejería de Sanidad. Por parte de familia, aunque esté la consejera, este tema entiendo que lo comento yo, es la subvención directa para Cruz Roja de Castilla y León y la Federación de Centros Juveniles, Don Bosco, Castilla y León. Son centros, tanto Cruz Roja como el Don Bosco, que lo que van a hacer con esta subvención son programas formativos específicos para jóvenes. Jóvenes a los que se les van a formar en habilidades sociales, en idiomas, en nuevas tecnologías. Y está dentro de ese plan de garantía juvenil, que saben que hemos decidido reactivar y poner en marcha íntegramente. Por parte de empleo, se ha aprobado la subvención para orientación en el empleo y fomento del autoempleo. Una subvención que va dirigida a los parados, a los que se les orienta, en función de la cualificación que tengan y la que puedan obtener, a hacer esos itinerarios que les pueden llevar al empleo. En este caso, son tanto CECALE como Forencil y UGT quienes llevan estos programas. En el caso de CECALE, es para programas de autoempleo. Y en el caso de UGT y Forencil, son programas de orientación laboral. Para que se hagan una idea, tenemos, pues, UGT y Forencil atendieron el año pasado a 10.800 usuarios y CECALE a 3.240. Por parte de Agricultura, nos han presentado y hemos aprobado el nuevo reglamento de ordenación de los recursos agropecuarios para que se adapte a la ley agraria. Saben que en este momento la ley agraria está en pleno desarrollo, es decir, son ya varios los decretos que se han ido aprobando, pero este les diría que es uno de los decretos más esperados, porque estamos hablando del que regula que los recursos agropecuarios y de otras materias que sean de interés colectivo lleguen a todos. Esto va en el título sexto de la ley y lo que aclara, organiza y, como les digo, regula es el aprovechamiento de los pastos municipales a la propia ley agraria. Hasta ahora, los pastos municipales tenían una serie de cupos, es decir, que quien tenía ese derecho reconocido siempre era para él y esto, de alguna forma, impedía que los jóvenes o una persona que quisiera iniciar la actividad pudiera hacerlo. Con este decreto, en este momento, en este reglamento, lo que hacemos es, primero, desaparecen los cupos. En este momento, el sistema de cupos está abierto, abierto a todos los que tengan el derecho a utilizarlo. Con ello, como les digo, los jóvenes agrarios, los que se incorporan ahora, aunque no tuvieran los derechos antes, lo empiezan a tener en este momento. El procedimiento de adjudicación va a ser realizado por las juntas agrarias. Estamos hablando de que las juntas agrarias locales, de alguna forma, son las que conocen, las que pueden hacer de una forma equitativa este reparto y tendrán una serie de prioridades. Jóvenes, agricultores y agricultoras. Es decir, que hay una prioridad, no solamente, como les digo, por jóvenes, sino también por ser mujeres, que se incorporan al sistema agrario. Hay una serie de cuestiones que también son prioritarias, que son el vivir en el municipio o en los municipios de alrededor, lo que también entronca con el compromiso de mantener el pulso y favorecer el reto demográfico que tenemos. Y, por otra parte, ya no se excluye a distintas ganaderías. Es decir, que antes había un tipo de ganado que sí podía acceder a estos cupos y ahora mismo puede cualquiera. Por eso, como les digo, creo que era algo demandado, era una forma de actualizar, creo que es una forma de más equitativa, la marca de la ley, los criterios van a estar muy claros, pero creo que esos bienes comunales, ese aprovechamiento de los pastos que conforman los pastos municipales, tiene que ser para todos, para los que estaban y para los que se incorporen. También, por parte de Educación, se ha aprobado la subvención de 307.000 euros al Ayuntamiento de Soria, en este caso, para la construcción de un centro infantil y primaria denominado Infantes de Lara. Se trata de un convenio que estaba ya suscrito hace varios años, por el que el Ayuntamiento financiaba el 50% de la construcción y la Junta de Castilla y León el otro 50. Y es lo que hemos aprobado hoy. Y el último aspecto, aunque este no es de aprobación, sino de información, pero bueno, se lo comento, aunque ustedes tienen en la nota, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente nos ha informado de la gestión de la Fundación Patrimonio Natural. Como pueden entender, para nosotros cualquier fundación pública tiene que tener los mismos controles, las mismas exigencias que puede tener el Gobierno autonómico. Por eso, anualmente, pues hace un balance de las actividades que han hecho. En este caso, piensen que la Fundación Patrimonio Natural pues lleva desde la gestión de las casas del parque, educación ambiental, aulas del río, trabajos de restauración. Tiene diversidad de actuaciones. Tiene una parte de financiación pública, que es la mayoritaria, y otra parte privada. Y en este caso, en el pasado ejercicio, en el año pasado, fueron 10,4 millones de euros lo que se invirtió. Por eso, como les digo, les hemos dado ahora mismo los datos, pero no olviden ya la diversidad, nunca mejor dicho, hablando de medio ambiente, que tiene la Fundación. Desde educación, voluntariado ambiental, turismo sostenible, cada vez hay más personas que visitan nuestra comunidad, no solamente por nuestro patrimonio cultural, sino por el medio ambiente. Y a todo ese conjunto de actuaciones, el año pasado, le llegaron a cerca de tres millones de personas, que de alguna forma, vinieron a ver la red de espacios naturales. Y esto es todos los asuntos ordinarios. Y, como les digo, la consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, pues les comentará este nuevo acuerdo de cláusulas sociales para favorecer la contratación de personas con más dificultades. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Hoy hemos aprobado un nuevo acuerdo, un acuerdo que incluye las nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Junta de Castilla y León sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. Ustedes saben y conocen que en el año 2012 se aprobó un acuerdo que fue pionero en su momento en España. Y estas nuevas directrices lo que suponen es una consolidación y un avance sobre las ya existentes que se aprobaron en el año 2012. Suponen, por lo tanto, estas nuevas directrices también un progreso, y sobre todo un progreso en la contratación pública socialmente responsable. Y el objetivo fundamental es incorporar al empleo a los colectivos que más dificultades tienen y encuentran. También incidir en los aspectos, en los instrumentos por los que se incorporaban aspectos sociales en el acuerdo del año 2012. Eran dos instrumentos, como recordarán, que eran, por un lado, el establecer cuotas obligatorias de reservas de contratos destinados a los centros especiales de empleo y también el segundo instrumento era mediante la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación. Que priman, por lo tanto, a la hora de adjudicar un contrato a aquellas empresas que tienen mayor visión social. Luego, si me permiten, al final haré un pequeño balance con datos de lo que ha supuesto este primer acuerdo, muy brevemente, que también lo tienen ustedes en la nota de prensa, pero centrándonos en el nuevo acuerdo, lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León, que yo creo que es una comunidad socialmente responsable, porque, como digo, fuimos los primeros en tener un acuerdo en el año 2012 dentro del territorio español. Y, además, no solo eso, sino que ha sido un acuerdo que otras comunidades autónomas han implantado también en sus administraciones regionales, en su administración regional. Lo que venimos, la Junta de Castilla y León, en este caso, reforzamos la contratación pública socialmente responsable. Es un acuerdo que contempla importantes novedades que les voy a detallar y es un acuerdo que va a contribuir a dos aspectos que consideramos fundamentales. En primer lugar, porque va a incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y de las personas más vulnerables. Ustedes saben que en mayo presentamos, lo presentó, además, la vicepresidenta, el primer plan de inserción sociolaboral. Este acuerdo que hemos aprobado es una de las medidas que se incluía en ese plan de inserción sociolaboral para las personas más vulnerables. Y el segundo aspecto al que va a contribuir este acuerdo es promover en el tejido empresarial de Castilla y León que pueda formar parte activa de la inclusión de aspectos sociales en la contratación, aumentando, por lo tanto, con ello también la responsabilidad social del tejido empresarial de Castilla y León. Centrándome en las novedades que introduce el presente acuerdo, va a ser aplicable con carácter vinculante a toda la contratación desarrollada por la Junta de Castilla y León, incluido también el sistema de adquisición centralizada. Se aplicarán las cláusulas sociales a cualquier contrato y solo, en el caso de que por la naturaleza del contrato no fuera posible introducir aspectos sociales, deberá motivarse por los órganos de contratación de manera suficiente esta circunstancia. Y, por lo tanto, de esta forma, todo contrato incluye implícitamente aspectos sociales y, por ello, al describir las características de las obras, de los suministros, de los servicios a contratar, siempre que sea posible, se optará por incorporar las condiciones que sean más adecuadas para potenciar los aspectos sociales en la contratación. Les he dicho también que la incorporación de aspectos sociales a la contratación en el acuerdo del 2012 se realizaba a través de dos instrumentos, que era la reserva de contratos a centros especiales de empleo y un segundo instrumento que era la inclusión de cláusulas sociales. Bueno, pues, en este acuerdo las cláusulas sociales las mejoramos, la incorporación de cláusulas sociales como primer instrumento, la reserva de contratos se amplía y surge un nuevo instrumento de incorporar cláusulas sociales a la contratación, que es un instrumento muy innovador, muy vinculado a la innovación social que hemos denominado proyectos de inserción sociolaboral. Novedades en el primer instrumento que son las cláusulas sociales. La materialización de las cláusulas sociales se va a realizar mediante su consideración tanto en criterio de valoración de las ofertas, es decir, cuando se valoren las ofertas se tendrán en cuenta las cláusulas sociales, como condición también a la hora de ejecutar el propio contrato por la propia empresa y también para decidir ante la adjudicación con criterio preferente. Y lo que hemos hecho también en este acuerdo para facilitar a los órganos de contratación la inclusión de las cláusulas sociales, el acuerdo incluye un catálogo no cerrado porque es ampliable de posibles cláusulas sociales a incluir en los contratos, de manera que cualquier órgano de contratación puede incorporar estas cláusulas sociales. Estas cláusulas sociales y este catálogo de cláusulas sociales que incorpora el acuerdo nos da lugar a la puesta en marcha también de uno de los compromisos del plan de inserción sociolaboral y también de legislatura de un banco de buenas prácticas que entrará en vigor empezar a funcionar mañana mismo que es una página web en la que se publicarán las cláusulas sociales el catálogo de cláusulas sociales que incluye el acuerdo y otras nuevas que se vayan desarrollando también con ese fin de que sirvan pues de orientación de asesoramiento en su aplicación no solo para la administración para la Junta de Castellón sino también para otras administraciones el segundo instrumento de este acuerdo para incluir cláusulas aspectos sociales en la contratación es la reserva de contratos lo que hacemos es ampliar la reserva de contratos y por lo tanto ampliamos también las personas que son susceptibles de mejorar y de acceder a un empleo ahora mismo además del acuerdo anterior contemplaba los centros especiales de empleo de acuerdo y ahora lo que hacemos es ampliar además de a los centros especiales de empleo va a haber también reserva de contratación a las empresas de inserción consideramos también muy importante abrir la reserva de contratos a las personas en riesgo de exclusión o en exclusión para que puedan acceder a un empleo por lo tanto lo que hemos hecho también es ampliar el catálogo de actividades objeto de reserva respecto al acuerdo anterior que también en un anexo del propio acuerdo pues vienen desarrolladas todas las actividades que son actividades que son objeto que puedan ser objeto de reserva de contratos el compromiso el compromiso de la junta de reserva para la participación en los procedimientos de contratos a centros especiales de empleo y ahora también a empresas de inserción se elevará del 6,5% al 6,8% del presupuesto total adjudicado en el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior y finalmente el tercer instrumento que es lo más novedoso porque lo consideramos un proyecto de innovación social es pionero no existe en ninguna otra comunidad no lo tiene implantado ninguna administración y son los proyectos de inserción sociolaboral es un instrumento para incorporar aspectos sociales en la contratación y además como decía pues es bastante innovador se entiende que serían susceptibles de este nuevo instrumento pues todas aquellas contrataciones de obras servicios y suministros llevadas a cabo por la administración por la junta de Castileón con la condición de promover la inserción laboral de personas que estén en situación o riesgo de exclusión social y residan en la comunidad es muy importante este instrumento que desarrollamos porque en un momento en el que la economía crece y se está generando empleo consideramos que es muy importante desde el gobierno regional no dejar a nadie atrás el poder también incorporar a la empresa ordinaria a las personas que están en riesgo de exclusión o en exclusión social hemos determinado unos colectivos prioritarios unos grupos de personas destinatarios de estos proyectos de inserción que se podrá ir ampliando porque como digo es tan innovador y tan pionero que vamos a experimentar o vamos a trabajar con grupos con unos grupos de personas concretos en primer lugar con los beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía que estén acogidos a un programa de inclusión social en segundo lugar a las víctimas de violencia de género y en tercer lugar a las personas con discapacidad estos son los destinatarios de este tercer instrumento que incluye aspectos sociales en la contratación es un instrumento estos proyectos de inserción pues permitirán que las empresas ordinarias puedan incorporar a trabajadores de estos grupos de personas a la hora de ejecutar los contratos que sean adjudicatarios estos proyectos de inserción sociolaboral pues también permiten que cualquier empresa pueda formar parte activa de la inclusión de aspectos sociales en la contratación aumentando con ello también la responsabilidad social de nuestro tejido empresarial en nuestra comunidad para facilitar y mejorar el desarrollo de estos proyectos vamos a contar con la participación de las entidades de inclusión social con las entidades de inclusión social venimos desarrollando un trabajo continuo desde la Junta de Castilla y León y desarrollando itinerarios sociolaborales programas de inclusión y destinados siempre para incorporar a las personas más vulnerables de esta comunidad que estén en situación de riesgo o en exclusión social al mercado laboral venimos desarrollando esos itinerarios que dotamos en colaboración con estas entidades con estas entidades dotamos a este grupo de personas que están siendo beneficiarios de estos itinerarios de habilidades sociales de capacitación para acceder a un empleo de motivación de diferentes herramientas para acceder al mercado laboral por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es conectar todos estos programas que tenemos ahora en vigor y que vamos a desarrollar aún más en las que estamos trabajando en la inserción laboral de las personas más vulnerables en este caso de estos tres colectivos con las empresas que accedan a estos contratos que tengan la obligación de contratar o un porcentaje o un número de personas con discapacidad de protectores de renta garantizada de ciudadanía o personas con discapacidad con ese objetivo de por un lado hacer una labor también desde la propia consejería pues de apoyo de asesoramiento a las empresas adjudicatarias y así también como un seguimiento personalizado a los trabajadores contratados de manera coordinada con los responsables de las entidades de inclusión social por poner un ejemplo un contrato de limpieza de un hospital por ejemplo se puede licitar haciendo una reserva de contratación a un centro especial de empleo se puede licitar de manera ordinaria sin beneficiar a ningún colectivo en exclusión social o se puede licitar ahora podríamos licitar con este nuevo acuerdo a través de un proyecto de inserción sociolaboral donde se indique en el pliego que la empresa adjudicataria tiene la obligación de contratar a dos personas a dos víctimas de violencia de género a dos personas con discapacidad o a dos personas perfectores de renta garantizada de ciudadanía o a un porcentaje de personas ese es el objetivo de este plan de inserción sociolaboral que a su vez nosotros conectaríamos con las empresas adjudicatarias para en colaboración con las entidades de inclusión poder poner a disposición de las empresas adjudicatarias de las personas más idóneas para desarrollar ese trabajo y hacer un seguimiento además personal de apoyo en la propia empresa cuando estén ya trabajando y eso es un poco el acuerdo muchas gracias gracias consejera bueno pues los datos del balance doy los datos del balance del acuerdo de justicia presidenta a ver voy a dar un poco los tienen ustedes en la nota se me había pasado disculpen son un poco los resultados del acuerdo anterior aprobado en el año 2012 desde septiembre del 2012 a 31 de diciembre del 2015 los resultados han sido los siguientes como eran dos instrumentos por un lado las reservas a los centros especiales de empleo pues se han adjudicado 1.332 contratos reservados a centros especiales de empleo principalmente en actividades de lavandería y limpieza por importe de casi 19 millones de euros que supone un 21% del importe total adjudicado de ese periodo y un dato también muy importante y es que en esos años que han sido años muy duros de destrucción de empleo en los centros especiales de empleo se ha incrementado en un 21% el número de trabajadores con discapacidad eso también eso también es un dato importante dado que al hacer el balance de estas cláusulas sociales pues se ve que es un instrumento que ha funcionado de manera muy positiva y el segundo instrumento que era la incorporación de cláusulas sociales se han adjudicado 5.434 contratos que incorporan cláusulas sociales por un importe de casi 588 millones de euros que suponen el 64% del importe total adjudicado lo cual indica que la incorporación de cláusulas sociales ha sido una práctica bastante generalizada y que en 6 de cada 10 contratos adjudicados se han incorporado cláusulas sociales por lo tanto se puede decir que buenos resultados que nos permiten ahora reforzar y ampliar y seguir innovando con carácter social Muchas gracias Muchas gracias consejera pues cualquier pregunta que quieran formularnos Sí, le quería preguntar señora vicepresidenta sobre estas críticas del Partido Socialista ayer respecto al plan de empleo este de la Junta que decía que algunos ayuntamientos habían recibido más dinero que otros y que los criterios no estaban muy claros ayuntamientos a lo mejor que tenían menos habitantes que otros que habían recibido sin embargo más dinero y todo esto Sí, no, le comento Vamos a ver precisamente este es un tema que hemos hablado en la Comisión Permanente del Diálogo Social que nos hemos reunido el viernes de la semana pasada que algunos bueno les enviamos a ustedes una nota de prensa nosotros estamos evaluando todas las líneas que hay de empleo local hay muchas es decir hay más de 10 líneas por eso cada una busca un objetivo en concreto la que ha suscitado algunas de esas críticas es la que iba dirigida pues a municipios que tuvieran pues algún interés turístico o medioambiental esto fue acordado dentro del diálogo social con los empresarios y con los sindicatos más representativos porque creemos que no es solamente el conseguir un empleo para una persona sino dinamizar la zona y entendíamos que esos lugares que tenían algún interés turístico pues además de dar trabajo generábamos una actividad económica que posteriormente ella misma pues refuerza la acción protectora la verdad es que la línea ha tenido mucho éxito cuando le digo mucho éxito es que lo han pedido pues más de 800 ayuntamientos y la línea aún teniendo 12 millones de euros pues solamente se ha seleccionado a 400 a más de 400 pero la selección es absolutamente rigurosa se valora en primer lugar el interés turístico o la parte que como digo genere actividad pero también el número de parados es decir se ha dado la circunstancia de que lugares que siendo pues muy turísticos tienen un índice de desempleo menor por eso con esa objetividad pues se ha puntuado y todos los alcaldes y eso lo pueden preguntar todos los alcaldes tienen en su poder ahora mismo si se les ha admitido o no se les ha admitido la causa es decir dónde han perdido esos puntos o dónde no han ganado es un sistema de concurrencia pública como tal tenemos que atenernos pues a unas bases absolutamente objetivas y ha sido así y además tengo que decirles que el otro día en el diálogo social cuando lo comenté mantuvieron que hay que seguir con ese mismo criterio porque como le digo no es solamente una línea de empleo es de empleo ligada a dinamización económica hay otras líneas por ejemplo que van destinadas a entidades para contratar a personas con discapacidad los ayuntamientos que se ha resuelto ayer y esa tiene otro objetivo entonces dentro de todas las líneas de la estrategia pues esta es la que podríamos decir que ha tenido no sé si más éxito pero sin más solicitudes y por tanto hemos tenido que hacer una selección mucho más exquisita pero todos los alcaldes y si en algún caso alguno entiende que está valorado pues mal el número de personas que tienen desempleo por supuesto hay posibilidad de recurso pero son criterios como le digo absolutamente objetivos y afortunadamente pues avalados por el diálogo social sí yo quería preguntar ¿qué podría suponer para la Junta que Bruselas congelase esos mil millones de euros del plan de desarrollo social y del plan social europeo? vamos a ver yo creo que en este momento y voy a ser prudente pero porque creo que hay que ser prudente se están produciendo una serie de noticias en las que pues la agencia independiente fiscal la autoridad independiente nos dice unas cosas se habla de supuestos se habla de una multa sin cuantificar se habla de unos objetivos que aún no están pautados entonces yo creo que lo que necesitamos en este momento es pues un interlocutor fuerte que en este caso será el nuevo gobierno que se pueda y se deba formar próximamente y lo que estamos completamente seguros es de dos aspectos muy genéricos España en estos últimos años ha hecho tal esfuerzo por reducción del déficit que desde luego no podemos ser permítanme la expresión los malos de la película en la Unión Europea estamos en momentos de dificultades para todos entendemos que se nos pongan límites pero los esfuerzos que ha hecho España en estos últimos años que han conseguido pues como le digo rebajar el déficit las medidas propuestas que han dinamizado la economía el futuro previsible pues hace que lo lógico es que no haya que llegar a ninguna congelación de ese tipo la agencia independiente si han visto su informe pues habla de las reparte un poco las culpas entonces la administración del estado tiene unas la tesorería de la seguridad social tiene otras los ayuntamientos y diputaciones otras en general menos porque todos han tenido que cumplir eso y dentro de las autonomías también dice que no todas son iguales y la nuestra es de las que considera cumplidoras y positivas por eso yo lo que creo es que Europa y a través del gobierno de España pues tendrá que reevaluar qué cosas hay que hacer que entendemos que habrá que hacer algunas pero desde luego ya le digo que no solamente no somos los peores ni muchísimo menos somos de los pocos países que en muy pocos años han sabido ajustarse entonces creo que estamos en un momento de incertidumbre política que hace que que cualquier decisión pues todo el mundo tenga miedo o pueda opinar o haga una crítica pero afortunadamente no hay nada decidido respecto a las sanciones de Europa y desde luego si las hay estoy convencida de que Castilla y León no va a ser de las que tenga mayor problema ¿Eso ocurre? ¿Sería un golpe importante para el plan de...? Sería para toda España sería para el conjunto de España es decir no para precisamente Castilla y León que ya le digo que somos de las comunidades autónomas que estamos más respaldadas por este propio informe No sé si hay alguna otra noticia después de conocerse la estafa hasta que ha habido que ha habido en cursos fitosanitarios en la zona de Conferrada ¿Han más de 7.000 afectadas? Sí La verdad es que la noticia ha surgido hoy porque está actuando el SEPRONA y están actuando pues no solamente la Fiscalía de Medio Ambiente sino los juzgados de instrucción para la Junta de Castilla y León desgraciadamente no ha sido una noticia porque era algo que la propia Junta denunció en su momento es decir durante los meses creo que fueron de enero se detectaron pues indicios que le hicieron a los técnicos de la de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sospechar que algo anómalo estaba produciéndose no con agricultores de Castilla y León eso quiero dejarlo muy claro sino con personas que venían de otra comunidad autónoma a obtener teóricamente aquí el título y además pues con unos ciertos índices de haberles al menos engañado porque les decían que necesitaban un título para actividades que no necesitaban a raíz de eso la Junta abrió un expediente ese expediente está derivó en sanción y sobre todo se clausuró y se les quitó el permiso a estas a estas academias y se dio parte como era también normal en este caso aseprona a la Guardia Civil por eso ahora mismo pues están efectuando lo que lo que corresponde hombre yo sí quiero también que quede claro que los agricultores de Castilla y León en este caso es decir estamos hablando de un centro de formación y con toda la presunción de inocencia es al que se le ha quitado esa catalogación pero las personas que venían a obtener el título no eran de Castilla y León por tanto no siendo que al final acabemos demonizando es decir que los títulos fitosanitarios de Castilla y León no están bien no eran personas de Castilla y León esa fue una de las razones por las que también se sospechó y bueno pues ahora mismo es más ahora mismo están trabajando pero codo con codo con la Guardia Civil están trabajando los técnicos de Agricultura y Ganadería concretamente los técnicos de Salinidad y Producción Vegetal tanto de la Junta de Castilla y León como de la Junta de Galicia están todos con ellos porque entendemos que cualquier fraude es igual de perseguible por las autoridades públicas que por los propios gobiernos que tenemos capacidad aquí venían a unos hechos que fueron los que pusimos en conocimiento y luego la Guardia Civil pues ha seguido investigando y bueno como es obligación ha tirado del hilo no sé si hay más comunidades estamos hablando de permítanme pues el eso asociaciones entre distintas academias cada una ubicadas en unos sitios nosotros nos preocupamos por la nuestra no sabemos si hay más porque la Guardia Civil puede investigar afortunadamente en el conjunto de España y probablemente sepan mucho más que nosotros lo único que tenemos es que desgraciadamente pues lo detectamos lo dijimos y parece ser que encima se ha corroborado ojalá hubiera sido una falsa alarma ¿La Junta de Agustin? ¿De que las casas caer? No, no, no ¿El expediente se abrió en enero entonces? En enero se detectó se abrió un expediente y se le dio parte a la por entonces a Seprona a la Guardia Civil ¿Y el permiso a las academias cuando se detectó? En cuanto el expediente se finalizó y se vio que había sospechas suficientes como para quitarles esa es decir no le puedo decir con todo detalle pero vamos estoy segura que igual todavía tienen posibilidades de recurrir lo que pasa que la sospecha para nosotros fue suficiente para suspenderles esa autorización y ahora cuando hemos conocido que están interviniendo pues desgraciadamente no nos gusta que nos den la razón en estas cosas pero podemos garantizar que nuestro sistema funciona Yo le quería preguntar por el conflicto en Nissan esta semana Podemos se ha quejado de que la Junta bueno de que ha recibido Nissan ayudas en Inmas de Masí por valor de 100 millones de euros y pide acción a la Junta no sé si han tomado o van a tomar alguna decisión al respecto Vamos a ver miren Nissan estamos trabajando con ellos no ahora sino llevamos muchísimo tiempo es cierto que se le dieron ayudas en su momento precisamente por eso porque tenía un problema de viabilidad económica y que queríamos apoyar en la forma que fuera posible para que no se pierdan esos puestos de trabajo no olvidemos que Nissan en el conjunto de la comunidad pero vamos concretamente en Ávila el número de trabajadores está cerca de 500 es decir que es una empresa muy importante nosotros estamos trabajando codo con codo a través de los mecanismos que tenemos la Consejería de Economía y Hacienda está en contacto con los responsables empresariales por parte nuestra estamos en contacto con los responsables del comité de empresa estamos profundamente preocupados no se lo veo ocultar porque porque es un tema complejo y vamos a estar desde luego ofreciéndoles nuestros servicios el servicio de relaciones laborales el SERLA lo que sea preciso que nos preocupa por supuesto pero como le digo ahora mismo está en el ámbito de las reuniones o de los acuerdos empresa trabajadores y nosotros vamos a estar supervisando que sale de esas de esas reuniones y desde luego como le digo no es que es que nos preocupa es que estamos al lado de los trabajadores porque además entre otras cosas usted lo ha dicho ha tenido pues ese apoyo y ese compromiso de la Junta podemos saber cómo cómo está el episodio este de gastroenteritis los niños de Ávila sí a ver le doy los últimos datos que nos han pasado vamos a ver como saben ustedes pues se fue en la zona de Gredos en un campamento en el que bebieron durante una excursión en diversas fuentes de las que existían por allí es decir que todavía hay que detectar de dónde es el foco pero sí que es cierto que entre las personas que fueron que fueron entre 60 y 70 personas las que salieron tienen todos los síntomas de una gastroenteritis de origen hídrico del agua y las 10 personas del campamento que no acudieron a la excursión porque se quedaron allí ninguna tiene síntomas es decir que todo inclina a pensar que es el origen de las fuentes pero lo que también es verdad es que ahora mismo están haciendo todos los análisis sí me gustaría destacar algo saben que los han atendido a muchos niños en el hospital de Talavera de la Reina ha habido una coordinación impecable entre los servicios asistenciales de Castilla y León y los de Castilla-La Mancha y ahora mismo están los técnicos de Ávila hablando con los técnicos de Castilla-La Mancha y recogiendo muestras de heces de coprocultivos para confirmar esto pero vamos la primera impresión por este dato tan de sentido común que les he dicho es que el origen es en alguna de esas fuentes no es un origen alimentario en el sentido de la preparación de los alimentos en el campamento sino alguna fuente que era natural pero como tan natural pues se ve que tenía algún contaminante ahora mismo los últimos datos que tengo es que se atendieron a 25 personas dos monitores y 23 niños en el hospital Prado en Talavera de la Reina ocho en observación tres de alta y cinco favorablemente y se espera que en las próximas horas tengan el alta si es verdad que dentro de ser un brote de una gastroenteritis no ha tenido gravedad clínica es decir que lo previsible es que en pocas horas pueden estar todos de alta No sé si han valorado ustedes la propuesta que ha hecho Ciudadanos de que se reduzcan los deberes de los niños de primaria Pues la verdad es que ni conocía la propuesta o sea que conozco el debate social porque está ahí pero no sabía ni que lo hubieran propuesto pero bueno a priori también le digo una cosa creo que todos estos aspectos sociales que implican no solamente a un gobierno sino a una sociedad se deben hablar entre todos o sea que por qué no abriré el debate pero no conozco los términos que han planteado Creo que también no sé si continuó activo algún incendio en la provincia de Zamora Sí continuó quiero decir sí está desplegado todavía todo el sistema operativo porque en este momento podemos decir que está controlado pero no está extinguido como saben ayer sí fue un día duro de hecho se pusieron todas las administraciones a trabajar hubo medios aéreos medios terrestres se declaró el nivel 2 porque estaba muy cerca estaba en un término municipal que creo que era Granucillo de Vidriales pero estaba a 150 metros o a 200 metros de otro término municipal de Conquilla de Vidriales por eso se activaron todos los protocolos y en este momento ya les digo que no está extinguido pero sí está controlado y ya se ha bajado al nivel 1 y ahora mismo es el incendio pues que más preocupa desgraciadamente los meses de verano y este año especialmente con las condiciones climatológicas nos hacen estar muy alerta pues debe ser un poco pronto o no lo tengo yo no ese dato no lo tengo disculpe tengo que por ejemplo están trabajando bueno anoche ahora ya quizá ya han bajado 104 personas entre técnicos agentes medioambientales peones capataces tres motobombas dos bulldofer cuatro helicópteros es decir que bueno que se había puesto todo porque efectivamente el incendio era preocupante pero no tengo ahora los datos le quería preguntar por la aplicación de la ley de la memoria histórica en Castilla y León a raíz de que el cabildo de la catedral de Burgos haya pedido en este caso a la dirección de patrimonio una especie de ayuda de existencia para ver cómo pueden quitar de la piedra o borrar o eliminar no sé de qué manera una inscripción de primo de Rivera yo no sé si tiene noticia de esto o sea la asociación en defensa de la ley de memoria histórica ha pedido autorización al cabildo y al cabildo a patrimonio sería el cabildo el que lo ha hecho pues habrá que informarse sí que es cierto que ahí hay sí que hay dos derechos los que defiende la ley de memoria histórica y los que defiende uno pues que la historia a veces desgraciadamente hay que ahí está desconozco el tema si quiere me puedo interesar en general a raíz de esta petición en Castilla y León la Junta de Castilla y León está poniendo los medios que necesitan ayuntamientos u otras instituciones para que la ley se cumpla yo creo que los medios que es decir cuando se ha pedido a la Junta algo la Junta fíjese si tiene claro un principio y es que la ley hay que cumplirla eso no es optativo por eso lo que dependa de la Junta y evidentemente entre en las competencias de la Junta pues sí que la Junta que la Junta se ha pedido a la Junta que la Junta que la Junta se ha pedido que la Junta se ha pedido